Amigos de la vacuna del humor, no se pierdan este sábado a las 7 de la noche la gran broncasa entre el ex ministro del trabajo Carlos Almeaí y el ex vicepresidente David Bainan Yo te aprecio mucho David, yo te aprecio bastante Bastante me aprecias, bastante me respetas, demuestra el respeto No, no, pero tampoco te vas a estar prestando para esos juegos No seas hipócrita, no seas falso Oye a mi no me digas hipócrita, te metes de mi vista, no tengo nada que hablar contigo Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, tu venías a pedirme todos los días chamba para tu gente Mentiroso de porquería, eso lo que eres, el que venías a pedirme hasta abajo eres a tu muestro de hambre Eso es lo que tu, venías a pedirme hasta abajo a mi, fracasado los madres Tu deberías decir en la televisión que cuando fuiste ministro te pusieron, te votaron a los dos meses por burro porque no sabías nada, que ya te olvidaste ya, eres de real, de real eres Cállate compadienmento Su madre Qué vas a hacer, qué vas a hacer Apuro No, 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 no No, no, no.. Toc� te voy a denunciar, te me agarraste de los pelos Me tiraste hasta el piso, ya Y me masacraste Ni pelo tienes compadien, ¿qué tienes?, ¿qué tienes?, pelado estás Devuélveme mi gorro Ciérgasa Uy no ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡No puede, no puede, yo también! ¡Ahora sí! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Este sábado, a las 7 de la noche, la vacuna del humor, no se lo pierdan y huele la televisión, la bloca. Y este sábado, yo dormigo, en la estación de Barranco y el sol de Carlos Álvarez, las entradas hacen. ¡Te la teguen, no se lo pierdan! ¡No! ¡No! ¡No!